Mi Dios me ama Mi Dios me ama Mi Dios me ama Él me ama a mí Cautivo estuve en el pecado Cautivo estuve sin salvador Y lo repetí Mi Dios me ama Mi Dios me ama Él me ama a mí Él dio a Cristo para sientarme Él dio a Cristo y me libró Y lo repetí Mi Dios me ama Mi Dios me ama Él me ama a mí Me ha invitado con su palabra Me ha invitado con cierto amor Y lo repetiré Mi Dios me ama Mi Dios me ama Él me ama a mí Él me ama a mí Gracias por ver el video